Estamos hablando con él, mi comandante. Bueno, nosotros le dijimos, mira, Máximo, y ya pagaste el inicial. Son viviendas cómodas, 65 metros, hermosísimas, como la está observando el país. 6.311.000 bolívares. 6.311.000 bolívares. Y de una vez nos conteteó, Máximo, para que le digas al país cómo hiciste para adquirir tu vivienda. Máximo es mecánico, trabajador, con su esposa, que da clases de contabilidad, Máximo. Bueno, yo fui ahorrando poco a poco y fui rebundiendo la plata con mi esposa, mi familia, haciendo sacrificios. Y eso contando con la esperanza y la fe de que el gobierno bolivariano y Dios nos iban a dar nuestro hogar. Y de verdad que para todas las familias venezolanas tengan fe que esto es una realidad. Esto no digamos que como muchos hacen ver que es una maqueta. Bueno, Máximo, y aquí te traemos cumpliendo instrucciones de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro, quien es además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy de celebración con nuestra Guardia Nacional. Te traemos además el título de propiedad ya firmado, acá cumpliendo sus instrucciones, haciendo honor a nuestro legado, del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, el ideólogo de la gran misión Vivienda Venezuela, te hago entrega de tu documento de propiedad de las leyes para que ninguna asamblea de eco, burguesa, venga con letras chiquitas a cambiarte las condiciones de la vivienda. Máximo ha comprado su vivienda de contado. Máximo, eres un ejemplo de...